Tonta Si quieres que te quieras, que te quieras, que me pides trabajando Tonta 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 Si por la noche ya me enterro en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación ya yo no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo porque te tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no dejaste Y ahora me dice estuvo bien, pero usted lo usaste Tonta Tonta Si quieres que te quieras, que te quieras, que me pides trabajando Tonta Tonta Si por la noche me enterro en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación ya yo no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo porque te tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no dejaste Y ahora me dice estuvo bien, pero usted lo usaste Tonta Si por la noche ya me enterro en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Tonta Esta situación ya yo no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo porque quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no dejaste Y ahora me dice estuvo bien y te lo busqué Tonta, tú te quieras, tú te quieras, tú te quieras Y me pides trabajando Tonta, tonta, te estoy morrando Y yo de mi trabajo, mi trabajo interesando Tonta, tonta, tonta Y yo no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Papá me lo dijo una vez y dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien y te lo busqué Tonta, tonta Vale, vecinos, seguimos